Bueno, la situación es la misma a la que el reconocimiento público, ¿no? Estamos prácticamente desamparados, porque, bueno, yo no diría indiferencia, yo creo que hay crueldad en las medidas que se toman, porque, por ejemplo, el gobierno nacional tiene alimentos guardados de varios meses con riesgo de vencimiento y no los quiere entregar, y la provincia nos tiene castigados a los programas de comedores infantiles con un monto de 14 pesos con 20 centavos desde hace más de 50 meses, o sea que ya no se puede decir indiferencia, hay carga de maldad que no se puede entender. La demanda siempre aumenta, pero la capacidad de dar respuesta a esa demanda es limitada, o sea, no se puede, se puede estirar un poco la generosidad, pero es difícil ir más allá de las posibilidades, o sea, siempre la demanda, la necesidad cada día aumenta, la crisis es evidente, y obliga a la gente a salir a buscar dónde poder alcanzar y cubrir esas necesidades. ¿Y qué es lo que vienen notando ustedes en el comedor? ¿Se acercan muchas familias? ¿Han notado la cantidad de personas que requieren ayuda? Sí, sí, la gente se acerca, por supuesto, en muchos casos son personas mayores, pero también son familias con chicos, y en general son mujeres que no tienen, bueno, la referencia del padre en general no acompaña, así que bueno, pero son todos casos, aparte de lo que es la alimentación, son casos críticos socialmente hablando, porque desde el hábitat de los barrios donde viven, las condiciones en que viven, todo es un combo de problemática que agrava la situación, no es solo la alimentación, ahora tenemos el frío, el clima también, es otro factor que afecta a la, digamos, la normalidad de vida que puede tener una familia. ¿Han intentado solicitar que aumente la cuota por cada persona que dan de comer? No, no, ellos saben, ellos saben, no, no, es una decisión del gobierno, nos castiga, porque a nosotros nos convocaron para afectar, en vez de entregar el dinero, para entregarnos a manos de proveedores, y estar en manos de un proveedor con un Estado que es un incumplidor serial, es un riesgo de que si el proveedor no cobra, se corta la provisión o la mercadería es de pésima calidad, porque nosotros al tener dinero podemos pelear precios, podemos pelear calidad, y podemos beneficiar al territorio, o sea, el comerciante del territorio también es un comerciante solidario.